hola novagatetes aquí estamos en europa iniciales 4 siguiendo otra vez la campaña de castilla si este es el tercer vídeo que hago seguido se hacen se nota que lo hago seguido por el simple hecho de no sé siempre lo dejo aquí o lo dejo ahí o cargo la partida en general bueno vamos a estos tíos vale iba a reclamar muchas cosas pero bueno esto iba a recorrerse eso hasta que no se esto no se baje no puedo hacer nada esto lo iba a unir que esto se conquiste rápido porque no me guste ya nada tú sé mi amigo porfa las tías están en guerra vale no me importa vale sí puedo ser mi amigo sin problema no sin ninguno como italia pues no está mal vamos a esperar por aquí vamos a ir a todo que no llego no llego y nunca llegaré uff eso sí la tecnología está sufriendo por todos lados a este tío cuando le diga que quiero paz va a flipar mucho vale esto le está restando los bloqueos le afectan eh mucho vale no entiendo por qué fui con el ejército para nada no entiendo nada de eso así que descubra esto por fin así a un momento me alcancé con la unidad y no sé si podrá no bien que divertido creo que hay alguna aislada por aquí no puedo no puedo no así que venga a trabajar aquí vale esto está yendo bastante bien esto lo voy a quitarlo para vale para poner aquí el bloqueo ah y encima Morrocco le declaró la guerra a a Portugal ya por eso he sufrido con mi batalla que conquisté madera y y Cabo Verde luego le conquistaré las colonias para que no entiendo por qué pero bueno vale no entiendo por qué pero bueno vale estos se me están pegando no quiero más guerras por favor quiero que el líder ya se muera para que yo pueda tener a este heredero tan bueno por dios porque en todos los sentidos es bueno es decir tiene derechos muy altos luego tiene no sé qué muy altos la guerra no me estaba gustando mucho que charlar que tanto cuando llegue voy a dividirlo en dos para que uno se va a ir para dos no se pueden unir no la gente no no así que ahora sí que se van a poder unir venga tú puedes te conquistas no porque no le apetece que bien bueno si vas a por Francia yo voy a colonizar aquí sin conquistar aquí sin problema a ver Portugal que no me fastidia mucho que yo ahora mismo estoy muy pacífico que vuelo vamos a por a por sana cosa no que esto se ponen en eso y ya está 22 contra mucha gente en general debería debería ganar pero por hechos del azar puedo perder vamos a dividir el ejército venga 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 que tú puedes venga que tú puedes no puedes bien hecho aquí voy a tratarlos muy duramente para que no se rebelen y aquí metería uno más uno más de los de estabilidad aquí ya puedo pagar esto cuatro construcciones son menores y todo eso es verdad yo estoy contento haciendo esto sin problemas vamos a continuar aunque la serie no está continuando para vale ya está ya puedes ya eres feliz yo le diré hey me puedes dar todo eso ¿por qué? porque soy pobre gracias y Cecilia me lo quedaría entera pero es que me reclamaría mucho porque las demás tengo reclamaciones las demás tengo reclamaciones pero justo en Cecilia no tengo ninguna que el reino se dividiría en dos es el reino de Castilla y el mío en España se dividiría en dos ahora mismo Marcos está entrando ahí a los ninjamente tengo que tener cuidado con él porque como no tengo cuidado se me puede meter demasiado y no me gustaría mucho decir la verdad todo lo está ahí comenzando ahí super tranquilo y como cuando necesito algo más yo le diré hey relaja relájate porque yo soy aquí el que quiero comenzar tú no tú no eres el que quieres comenzar voy a comprobar si se está grabando vale sí tú no eres el que está aquí para comenzar yo soy el pro tú no 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 soy el pro venga este ejercito lo voy a eliminar voy a esto y esto lo voy a eliminar esto mientras que se están conquistando ahí todo power todo flow esto espero que aumente rápido y mucho ha aumentado rápido y mucho pero esto es por esto afecta un montón eso uff este tío te puede declarar la guerra túnez lo que me importa no lo que has de ver lo tanto que me importa vamos a buscar un nuevo rival Dinamarca venga Dinamarca está ahí diciendo ¡eh! que quiero ser turimán que quiero ser turimán que quiero ser turimán eeeeh lol vamos a aumentar eso para que tengan menos posibles de de que se flipen porque gasta un montón de puntos administrativos administrativos va a venir una muy muy grande vamos a construir un poco ya de comercio hay que tener cuidado con todo aportamos un poco para formar Spain vamos a ver conquista Andalucía ya preparar reconquista reparé pero tú más rápido de lo que tú podrías pero hay que reconquistar esto de de Francia tendría que declarar la guerra a Francia me gustó mucho la idea pero bueno venga 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 voy a aumentarlo a ver si ya para que vaya rapidillo una revuelta una revuelta que exige autonomía voy a dar autonomía porque porque es que me reventarían como intenta hacer todo contrario ay relájate de esto voy a relajarlo a mano es la mayor causa de que haya guerra guerra civil guerra civil revuelta no hay ni una así se muere el líder ya lo que tengo es esta habilidad para un colchoncito ahí para que no se me vaya mucho de las pinzas venga 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 y ya está ya está ya no tienen tantas lógicas exactas ya no tienen lógicas para que se rebelen vale vale estamos medianamente bien los marroqueros se están flipando ya demasiado pero bueno estaba aprovechando que he empezado a atacar a Portugal no te lo niego eh lol se me olvido dejar de vamos a espera vamos a ver cuantos minutos estoy grabando es que es que se me olvido parar el metrón o básicamente así que bueno continuamos venga 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 esto voy a mantar están levantando un poco para verles eh vamos a bajar el coche de los soldados esto no quiero que se infle la moneda los soldados es que la tengo bastante alta en cierta parte la tengo al máximo impuestos locales o comercio o comercio comercio también lo tengo bastante alta en realidad o no se que decir a ver si tengo algún poder sobre aquí impuestos porque creo que voy a ganar un poco más de dinero que haciendo las cosas normales eh vamos a explorar todo eso para que se explore el que sale lo que es lo que es el caribe me darán 15 prestigio probabilidad del colono mola crecimiento global y aquí que hago eeeh un plio mencioné esto súbdito poseean menos vale fundar la plata que es argentina que vamos por todo eso no me gusta porque están demasiado flipados ahora mismo vamos a reclamar del territorio por todo eso ya está no ya está no puedo más vamos a reclamar Valencia esto ya está no puedo más y Barcelona que en teoría según las misiones no sé que tendré que hacer ah que también tengo que conquistar esto ya lo vi antes creo recuperar a Portugal no tendré que recuperar el de los otros extemporal convertir Iberia sería un país básicamente no hago país en teoría esto está cumplido nada más me falta esto esto no mucho más nada más me falta conseguir esto que es 100% del ejército al menos vale tengo que estar al límite ahora mismo uh se me han convertido alguna ah aquí porque es la cuna del reformismo voy a hacer que yo voy a hacer el cristiano al máximo me da igual vale voy a hacer un pequeño resumen no entiendo por qué se cortó así por la cara dejó de grabar es que no entiendo para nada por qué se cortó pero bueno resumidamente no ha avanzado mucho lo único que hay de especial es esto se podría decir el comercio todo esto que se me genera aquí el cosito este de colonialismo así que sin problema a ver tú cuánto dinero estás ganando vale estamos regular con el dinero aquí es que quiero avanzar eso pero esto como no resista más o menos va yendo aquí me estoy ya es verdad con esto voy a resumir un poquito Saboya le declaró la guerra a Milán pero yo no acepté colaboré con con Saboya entonces aproveché para mejorar las relaciones con Nápoles para poder poder ser amigis amigis aquí estoy con la colonia uh explora todo eso ok tú tienes un es el barco es el que tiene el sí vamos a explorar todo eso vamos a adentrarnos vamos adentrarse a ver si se puede adentrarse es así bueno me sirve no te acuerdo que vas a dar pero bueno me sigue sirve no te emociones mucho vale estoy ahí ganando dinero oh Portugal por fin está colonizando otra cosa gracias estás colonizando lo que deberías haber comenzado desde un principio pero está colonizando eso no es mi sensación como curiosidad las ideas que yo tengo aumentan un 50% esto quiero investigar estos dos ya porque mira mira como está yendo mi desarrollo por dios está muy desigual y eso me produce corrupción y eso hace que gane menos dinero y eso es muy malo y eso pues eso vale aquí estamos explorando bastante bien con esta partida he tenido un montón de problemas pero no bueno ser la primera no me sorprende mucho ser la primera verdad que también hay rey y murió mi rey murió y no tengo no me he casado si me he casado con estos y me he casado con un dodo vale sin problema no sé si soy disputada con estas tres también me voy a casar pero si me voy a hacer aliados y luego me voy a casar vale no entiendo por que disminuiste un punto no entiendo por que has disminuido tantos puntos así por la cara ah por la fuerza militar voy a aumentar un poquito la fuerza militar por los barcos por que perdí algunos barcos es más probable a ver tu ah ok y la fuerza naval es por la fuerza naval mira vamos a esperar que eso se aumenta arpegido y le pediré que sea mi bien mi best friend forever así que vamos venga uno más un mes más y ya lo podré decir que sea mi amigo amigo Turquía Turquía el imperio de tu mano en realidad es Turquía pero bueno ya te podrás casar conmigo bien 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 el 3 casarte venga vamos avanzando poquito a poquito sobre sus ya tengo un nuevo aliado Nápoles tengo un aliado con Francia y parte de Italia no está mal que tendré que declarar la guerra de estos tíos para que no no se suban más no se suban más tecnología vamos regulero regulero muy mal bien esto tengo que aumentarlo y ahora sí que vamos a hacer creo que hasta venga vamos yo no tengo ningún me siento mucho avanzar en eso pero ahora mismo intento avanzar esto está avanzando muchísimo esto mi desarrollo empieza a ser grubito mira ahora tengo un pelín menos de corrupción aunque tengo mejor opción poder sobre extensión lo siguiente que voy a hacer va a ser hay que desarrollar es muy buena idea ahora mismo lo antes posible todo avanza que vas muy lento bueno es que va muy lento porque se me levantaron los indígenas y me reventaron toda la colonia y faltaba nada este lo voy a dejar más tranquilo a estos tíos ehh tu esta colonia no se si gano mucho dinero para conseguir ponerla en marcha y no haré prestigio anual pero me quitaría estabilidad no uno de estabilidad aguanto Pero debería la reforma del resto y caería muy bien a todos menos a Lorena, los elegidos. No me estás diciendo que el protestante se fundó a Lorena, la formación principal, vale. Normalmente se genera por aquí arriba, pero bueno. De repente le da la gana de no generarse. Continuemos. Vale. Voy a levantar los barcos que estén por acá. Todo esto. Luego que vuelvan a Madeira. Retiendo mucho esto. Voy a hacer unos cuantos. Para que ya no se me revelen tantos. Queremos libertad. Libertad es el poder. No, no. A los portugueses les voy a reclamar. Ahora están aliados con los franceses. Los portugueses. No entiendo como pueden ser aliados, pero bueno. Acabamos de tener una guerra y son casi enemigos porque... Ah no, ya nos has aliado con Inglaterra. Uff, pues me ha fastidado un poco Francia. No hay una guerra entre Francia y yo. Yo aliándome con Inglaterra. Voy a ver el coste de los barcos. Como estoy intentando que esto avance. Y si avanzan lo más rápido posible, pues mucho mejor. Esto ya ha sido colonizado. Esto está siendo colonizado. La portuguesa está perdiendo mucho dinero según lo que estoy notando. Los barcos por aquí. ¿El barco? ¿Hola? ¿Hola? ¿El barco? ¿Ya está en Madrid? No. ¿Ya está en Madrid? ¿What? ¿Por qué no...? ¿Vale? Ahora sí que me lo cogen. ¿Vale? Continuemos. Eh... Perdí un poco. Vale, sin problemas. Voy a quitar esto aquí porque sería buena idea. Empezar a colonizar esto, pero... Ah. Voy a decir, no tengo distancia. Sí que tengo distancia. Así que a colonizar eso. Vamos a mandar este ejército para allá. Ya está. Esto lo vamos a... El de abajo. Lo vamos a calmar. Los catalanes. Por represalia. Ya está. Ya está. Ya se ha fastidiado muchísimo. ¿Con quién me voy a cazar ahora? Austria. Yo iba a decir que era buena opción. Pero bueno. Vamos con... Bohemia. Si no... Si no... Es un vasallo de... Promeria. Este sí que era aliado. No. Supongo que por... 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 Eh... No. Eh... Se me olvidó. Por... En serio que se me olvidó. Por... Eh... Por... Por... A ver, ¿qué es esto? Tensiones entre... Nobleza y... Eclero. Sería todo con el esto. Y aquí tendría... Veinte... Reginientos. Pues eclero. Adiós a la iglesia. Podrán excomularse. Vamos a llevarnos bien con los... Intentarlo. Así que... Así que... Vamos a... Desmarcar esto como importante. Porque por ahora no me interesa mucho. A ver. Eh... Tú. Vale. Eh... Montate en el barquito. Y ahora... Vamos a... ¿Y tú por qué no estás comerciando? En el comercio de... Aquí. Y cuando puedas vuelves a este país. Ah... A... Protajerte ahí entre las guerras. Venga. Vamos a mandar el ejército para allá. Perdería esto. Vale. Pero esto me da... Mucho más... A la larga. Y esto me da mucho más... A la corta. No me tendría que preocupar. Y esto me da... Desarrollo. Ahora mismo prefiero a la larga. Porque me resulta mucho más útil a la larga que a la corta. Dicen que le muevo el micrófono. Así que habrás escuchado un golpe que ves. Muy bestia. Ya digo. Vale. Aquí. El... Vale. Sin problemas. Más o menos ya son... Veinticinco minutos, eh. Creo. Más o menos son veinticinco. Sería once minutos de... Anterior. Más doce minutos de aquí. Veintitrés. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Hasta dos minutos más. Venga. Continuamos. No me gusta mucho, pero bueno. Al menos tiene algo poderoso y tiene lo demás... Regulero. Que ahora mismo me vendría alguien... Me vendría mucho mejor. Alguien que sea... Bueno... Bueno en... En administrativo y diplomático. Bueno. Tener las dos colonias me cuesta mucho. Así que voy a quitar... Este. Para que esto se... Empiece a aumentar. El ejército lo podría bajar de todo. Bueno. De todo no, por su caso. Si se me revelan. Si se me revelan... No, eh. Si me... Si se levantan las colonias. Los indígenas. Y esto sí que lo voy a poner. Porque quiero que esto se desarrolle lo antes posible. Para colonizar esto. Ya. De una vez. Tiempo artido. Lo tengo muy justito todo, eh. Vamos... Vamos a... Desbloquear esto primero. Es mucho más interesante. Parece que lo pienso el... El siguiente es bastante malo. El optimismo es lo mejor. Espero que este rey... Me dure... Una eternidad. Por favor. Creo que lo voy a dejar por aquí. Así que... Chau. 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 Gracias por ver el video.